Como Los Carneros, estuvo en el área de Los Ángeles entre 1946 y 1994, quienes después de este periodo adoptaron su residencia en San Luis. Pasaron más de 20 años para que el equipo de Los Rams volviera a pisar tierras angelinas. Aquí fanáticos de todas las edades lo recibieron con muchísima emoción, tal y como se lo merecen, y les dieron la bienvenida nuevamente a casa. Súper feliz. Quiero llorar, estoy tan feliz. Pues me sentí triste cuando se fueron, hace 22 años, pero estoy muy orgulloso y muy súper contento que tenemos Los Carneros aquí en Los Ángeles. Este es el hombre que trajo el milagro. ¿Qué piensan de la decisión de Stan Kroenke de traer de nuevo Los Rams aquí a Los Ángeles? Estamos muy felices como familia, como grupo, como equipo, que todos nos podemos reunir como familia y que vivan Los Rams. Desde muy temprano los aficionados comenzaron a llegar al estadio para apoyar a su equipo. No faltaron las banderas, los sombreros y, por supuesto, carteles por todas partes que decían ¡Bienvenidos a casa! Y nunca se perdió la fe de que iban a regresar nuestro equipo de Los Ángeles. Los seguimos todo el tiempo y los vamos a seguir todo el tiempo. Ahora estamos contentos porque regresaron y donde quiera que vayan, vamos a estar con Rams. Ram Page, quien es la mascota oficial de Ellie, Rams y yo, no pudimos evitar unirnos a la celebración y hasta un bailecito nos aventamos. Así que ahora que en Los Ángeles ya tenemos equipo de fútbol americano nuevamente, a disfrutar de la NFL en familia y de ahora en adelante que se escuche la porra. ¡Dame una R! ¡R! ¡Dame una A! ¡O! ¡Dame una M! ¡N! ¡Dame una S! ¡S! ¿Qué dice? ¡B! ¿Qué dice? Desde el Coliseo Sonicia Chama y seguimos con más de la Zona Rams. ¡Adiós!